Para el mes de agosto de este mismo año se sabrá si se autoriza una carrera en aeronáutica civil para el CONALEP en Quintana Roo y que estaría siendo impartida en un módulo de este instituto en el municipio de Tulum, lugar donde hoy está el nuevo aeropuerto internacional Felipe Carrillo Puerto. Lo anterior lo confirmó el director de esta institución en Quintana Roo, Aníbal Montalvo, quien dijo que las carreras del futuro son justo estas que se pretenden impartir en el municipio de Tulum. Estamos haciendo sobre la posibilidad de apertura de nuevas carreras, específicamente la gobernadora está impulsando que los proyectos que son, los nuevos proyectos que están llegando al estado como el tren Maya y como el aeropuerto de Tulum, pues permitan que se genere nueva oferta educativa y estamos en el estudio para la posibilidad en Tulum precisamente de la posibilidad que se puedan aperturar carreras relacionadas a la aeronáutica. El sistema CONALEP oferta carreras en relaciones aeronáuticas, a lo mejor algo como tráfico aéreo, entonces es algo que ya se está trabajando directamente, tenemos un convenio con la Universidad Aeronáutica de Querétaro, también con empresas importantes aeronáuticas como Safranen y el CONALEP, homólogo de Querétaro que está en el aeropuerto, que están trabajando muy de cerca también con temas aeronáuticos. Entonces estamos en los estudios para ver si hay posibilidades que en agosto se pueda concretar este proyecto. La proyección ya fue entregada a las autoridades estatales para ver su viabilidad y si se logra sería una de las carreras que iría de la mano con la puesta en marcha de este nuevo aeropuerto internacional Felipe Carrillo Puerto en el municipio de Tulum y que a la postre generaría una oferta académica y de empleo para próximas generaciones. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.